Dime, cuánto me extrañas ¿Qué te va a esperar? De piernas abiertas pidiéndote más Dime, si te lo hace como yo Si te deja hacerle esas cosas sucias Dime si eres feliz No hay nadie que te pueda dar lo que está ahí Me vas a recordar Nadie con mi cara de vulgaridad te va a matar Dime, quién va a llenarte las noches Nadie te podrá saciar Dime, qué titana es tu salsa feroche Nadie te podrá saciar Y yo sé que tratas de olvidarme Pero besaste al mismísimo demonio Adiós, cativo amore Abrirte, cavalcare le onde La saliva, il tuo angolo nascosto No hay nadie que te pueda dar lo que te vi Me vas a recordar Nadie con mi cara de vulgaridad te va a matar Dime, qué titana es tu salsa feroche Nadie te podrá saciar Y yo sé que tratas de olvidarme Pero besaste al mismísimo demonio Pero besaste al mismísimo demonio Adiós, cativo amore Quieres cogerme como aquella ultima vez Quieres cogerme como aquella ultima vez Que te va a matar ¿Quién va a calmar Ese instinto animal? ¿Quién va a calmar Este deseo corazón? Y yo sé, yo sé, yo sé Que tratas de olvidarme Pero besaste al mismísimo demonio Adiós, cativo amores Adiós